Vamos, viene la lluvia, ven a su encuentro, es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos en invierno, es tiempo de gozar. Siente el agua, te mostrará sobre tu cuerpo y ponte a disfrutar. Buen día a todos nuestros amigos bikers de Pasión por las Motos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento junto a Capa Ciclón. Recuerda que esta marca es la número uno en trajes impermeables, especializados para motoristas. Y este mes lo celebran con orgullo y alegría ya que es una de las marcas 100% guatemaltecas con 70 años de estar brindando verdadera protección a miles de personas. Conducir la moto en la lluvia es algo que puede encantarnos o realmente darnos miedo a la mayoría de motoristas. Así que vamos a darte 5 consejos para conducir la moto bajo la lluvia y disminuir el riesgo de sufrir algún percance, manejar en seco y con mayor tranquilidad. El traje. Una de las cosas más básicas pero muy importantes es que seas visible para el resto de los conductores. Si durante el día esto es imprescindible, ahora en la noche o en la lluvia más. Porque cuando llueve la visibilidad del resto de conductores disminuye considerablemente. Por esto, es necesario que tu traje de lluvia, aparte de ser 100% impermeable y no se filtre el agua, posea cinta con lumines reflectivos y visibilidad 360 que te ayuda a que seas visible desde cualquier ángulo. Así podrás destacar bajo la lluvia y serás visto con facilidad. Capa Ciclón te ofrece esta protección en sus trajes enguatados o forrados. Los frenos. Debes frenar de forma suave y gradual. Aprieta el freno trasero, disminuyendo la velocidad. Esto te hace bajar el centro de gravedad de la moto. Luego, el freno delantero. Ayuda a detener el movimiento, pero por inercia va hacia el frente, compensando el centro de gravedad. De esta forma, tu frenada es estable y sin pérdida de control. Amplía tu distancia de seguridad con los otros vehículos, ya que un frenado de emergencia en lluvia nos va a llevar más tiempo para lograr detener la moto de forma segura y nos dará más seguridad para actuar en cualquier eventualidad al manejar. Precaución con el pavimento mojado. Recuerda que con la lluvia el asfalto se mezcla con tierra, basura, aceite, etc. Y se vuelve jabonoso, por lo que puede hacer que la moto pueda resbalar. Por lo que es recomendable ir despacio y con precaución. Neumáticos. Asegúrate de tener llantas en buen estado y que no estén lisas, ya que al encontrarse con el asfalto mojado, se pueden deslizar sobre el agua, a diferencia de unas que estén en buen estado. El dibujo de la llanta ayuda a dispensar el agua y que exista fricción entre ambas superficies. Hoy, para que adquieras cualquiera de los productos Ciclón desde tu computadora o celular, te mostramos cómo, en una forma fácil y práctica, solo sigue estos sencillos pasos. Abre tu navegador e ingresa a www.productociclón.com. Escoge el producto que deseas adquirir y selecciona las opciones del producto. Estos pueden ser la talla, el color o el diseño. Haz clic en la casilla Agregar al carrito. Cuando hayas terminado de seleccionar todos los productos que deseas, haz clic en Finalizar compra. Te aparecerá una pantalla en donde debes proporcionar todos tus datos personales y dirección de envío a domicilio. Cuando hayas llenado tus datos, selecciona la forma de pago. Esta puede ser con tarjeta de crédito, débito o por medio de depósito o transferencia. Haz clic en Realizar el pedido. ¡Listo! Te llegará un correo de notificación para confirmar tu pedido. Tu pedido será entregado en dos o tres días hábiles en la capital y cuatro días hábiles para los departamentos. Esto con un costo adicional de 25 quetzales en la capital y 30 quetzales en municipios y 40 quetzales en los departamentos. Para mantenerte informado de las actividades y productos de Capa Ciclón, puedes seguirnos en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. También puedes visitar sus dos tiendas ubicadas en Quinta Samayoa sobre la Calzada San Juan y Bolívar, en donde te atenderán con el mejor servicio y atención. No importa donde te encuentres, la verdadera protección de Capa Ciclón llega hasta ti. Y recuerda, si no es ciclón, mejor no. Vamos, viene la lluvia, ven a su encuentro, es especial. No te escondas, no te encierres, vamos ya a festejar. Es belleza, es frescura, fascinante realidad. Estamos en infierno, es tiempo de gozar. Siente el agua, rebotar sobre tu cuerpo. Y ponte a disfrutar.